Yo he de ser algo sencillo pero hermoso porque no necesito de mucho para realizarme Me bastan tus ojos para mirar, me basta luchar para creer Yo no pretendo ser una gran mujer pero si una verdadera compañera tenaz, entera, dispuesta a la lucha, al sacrificio a ver con mi vida auroras de esperanza, sol de justicia Me realizo plenamente en cuestión de segundos al hacer cosas pequeñas con un simple silencio con una mirada indiferente llena de amor Yo he de ser algo sencillo pero hermoso porque no necesito de mucho para realizarme Me bastan tus ojos para mirar, me basta luchar para creer Amén 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 Gracias por ver el video.